qué tal amigos de youtube hoy les voy a enseñar a subir un vídeo de la manera más correcta ya que todavía mucha gente utiliza la aplicación original para subir los vídeos pero no es la mejor no es la más recomendable debido a que no tiene las suficientes herramientas para 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 que youtube detecte nuestro vídeo y probablemente no lo pueda promocionar tanto así es que este la manera más recomendable que sería para subir el vídeo sería usar nuestro navegador en este caso yo uso el google chrome así es que lo abrimos aquí ponemos youtube es youtube estudio y nos manda aquí a la primera página que es la que nosotros vamos a abrir de que nos manda a nuestra ya sea para para entrar a nuestro canal aquí donde dice continuar con continuar a estudio aquí le le presionamos y nos manda a nuestra página a nuestro perfil pero en youtube estudio que es donde nos interesa a nosotros porque aquí tiene más herramientas tiene más funciones que la aplicación no tiene y de esa manera este youtube nos puede promocionar un poquito más así es que aquí estamos y nos vamos a ir a la parte derecha donde está la flechita ahí es donde donde nosotros vamos a darle clic para poder subir nuestro vídeo y luego aquí donde dice seleccione archivos aquí también le damos clic y nos manda a nuestro gestor de archivos entonces nosotros entramos en archivos y aquí vamos a buscar nuestro vídeo que es el que vamos a subir aquí como podrán ver aquí yo tengo mi vídeo lo selecciono y comenzará a subirse y en lo que se está subiendo yo puedo estar editando mi vídeo para empezar como punto número uno aquí donde dice detalles aquí es es importante el título en este caso este hay que tratar de mezclar palabras minúsculas con mayúsculas como podrán ver aquí tengo este título yo este vídeo lo estoy subiendo digamos prácticamente en vivo más tarde estará disponible entonces como primer detalle quedamos en que le vamos a poner nuestro título y vamos a es importante que que al título le agreguemos la palabra como que es una palabra clave porque normalmente cuando buscamos algo alguna ayuda en youtube estamos este usando la palabra como como este como conectar un cable como escribir esto como hacer una pirámide como es hacer no 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 vamos a utilizar las palabras no vamos a utilizar títulos como decir este festejando mi cumpleaños porque realmente no es un título llamativo no vamos a ponerle en esto es en una carne asada con mis amigos porque tampoco es un título vamos a utilizar por decir cómo hacer una carne asada o cómo festejar un cumpleaños sorpresa por decirlo así pero siempre utilizando la palabra como debido a que esa es una palabra clave porque la gente cuando busca alguna ayuda en youtube siempre le pone como y ya lo que vaya a usar verdad así es que nosotros vamos a ponerle aquí cómo se escribe ahí gareth que este es un vídeo que estoy subiendo en este momento como muestra que más tarde estará disponible en la plataforma en el canal para que pasen a verlo amigos así es que el primer punto es el título y luego aquí en descripción también es súper importante que describan de qué se trata su vídeo porque youtube de esa manera le hace más promoción entonces aquí como título le vamos a poner en este vídeo y luego resolvemos 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 la duda de cómo o más bien del del significado de aquí le ponemos de y escribimos el título de de y y y así le ponemos una descripción breve no tampoco no muy grande pero le ponemos este algo relacionado que describa nuestro vídeo de lo que estamos subiendo bueno eso sería la el segundo punto súper importante el tercer punto para subir el vídeo sería la miniatura también tiene que ser algo bien llamativo en este caso ya es el primer punto el paso 2 y seguiría la miniatura que también la editamos previamente tocamos donde dice miniatura y nos manda nuestro a nuestro gestor de archivos le ponemos navegar y aquí vamos a buscar la miniatura que yo hice previamente la seleccionamos y esa es la miniatura que va a tener este es la imagen que va a tener en nuestro vídeo en la portada ya hicimos el tercer paso de la miniatura aquí dice lista de reproducción aquí vamos a buscar también es importante nuestra lista aquí tenemos varios varias opciones cada quien tiene su propia lista verdad entonces yo voy a seleccionar digamos la primera y le ponemos listo listo ya tenemos ese otro punto le seguimos dando hacia abajo y hasta abajo dice más opciones ahí le damos este click y nos vamos nos deslizamos hasta abajo donde dice etiquetas las etiquetas son súper importantes porque eso es lo que hace que la gente encuentre nuestros vídeos así es que en etiquetas vamos a utilizar lo que son lo que son palabras claves también sin mencionar así el vídeo la palabra completa o el título completo nomás le vamos a poner como escribir y le damos este enter en nuestro teclado o le ponemos como se escribe le ponemos otro enter y aquí también le podemos poner este cual es el significado de y le damos enter y le ponemos como se pronuncia como se pronuncia como se pronuncia y le ponemos el título y le damos enter todas las etiquetas tienen que estar relacionadas a nuestro vídeo de esa manera este youtube nos lo va a promocionar así es que ya una vez teniendo más abajo está la ubicación del vídeo la fecha cuando se grabó luego seguimos aquí donde dice categoría aquí también es importante seleccionar la categoría en este caso nosotros le vamos a poner educativo o educación debido a que está relacionado a la enseñanza le ponemos educación y ya de aquí nos regresamos hasta la parte de arriba nuevamente esos son los lo más importante y lo más básico que tenemos que tener en cuenta a la hora de subir nuestro vídeo de aquí subimos hasta arriba igual el segundo paso es monetización si usted está monetizado le tiene que dar aquí en monetización en monetización perdón y también aquí es muy importante aquí dice desactivada hablemos la flechita y le ponemos activada le ponemos listo es muy importante que en la parte de abajo hay un apartado donde dice anuncio al final del vídeo es muy importante que usted también le seleccione esa opción debido a que si alguien está mirando su vídeo y de repente se descuido o se fue al baño o tenía trabajo por decirlo así este este probablemente le tocará que pase algún anuncio al final del vídeo y de esa manera subirán más sus ingresos entonces seleccionamos allí donde dice anuncio al final del vídeo y esta opción también es súper súper importante para todos los que tienen la monetización si no tiene la monetización probablemente esa opción no le va a no le va a permitir seleccionarla ese sería el segundo punto luego de ahí nos vamos a ir al tercer punto que dice identidad aquí le damos click también y donde dice no dije identidad bueno esta parte aquí nos pone unos anuncios que más tarde vamos a leer aquí dice elementos del vídeo aquí vamos a bueno vamos a regresarnos aquí donde dice esto es nuevo amigos realmente yo tampoco lo había visto le vamos a dar una breve leída dijo estamos realizando algunos cambios para ayudarte a obtener más ingresos en menos tiempo entonces este aquí ustedes van a leer todo esto que dice aquí bueno eso en caso de que estén monetizados en caso de que no estén monetizados este ese punto no se les va no no les va a aparecer debido a que este a que aún no alcance la monetización pero si están monetizados es importante que que toquen este este punto y que lo revisen bien sobre todo a la hora de a la hora de subir su vídeo voy a pausar un poquito el vídeo en lo que en lo que leo todo esto ya que es mucho y ahorita continuamos con el vídeo bueno aquí seguimos ya este aquí donde está esta opción era nueva amigos realmente yo tampoco la había leído este no me había parecido hasta hoy pero aquí habla sobre si su vídeo contiene drogas y su vídeo contiene este escenas dañinas de violencia o algo y hasta mero abajo hay una opción donde dice que si su vídeo no contiene nada de eso le van a dar la opción donde dice que no contiene nada de eso siguiendo con la con lo del vídeo pasando ese punto aquí donde dice visibilidad aquí le damos también click y aquí ya se nos va a poner nuestro vídeo más que nada para 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 poner el si ustedes lo quieren poner en público o privado normalmente queremos obviamente que nuestro vídeo lo encuentren todos así es que lo vamos a poner en público que realmente esa es la cuestión de estar en esta plataforma de que toda la gente pueda ver nuestros vídeos y por eso tenemos que hacer vídeos de contenidos este que sean para todo el público sin violencia sin drogas sin malos malos lenguajes entonces una vez que ponemos este aquí donde seleccionamos donde dice público ya nos vamos hasta la mera esquina y aquí donde dice publicar allí le damos click y bueno en este caso la lista se me quedó muy aquí está dice que el vídeo puede publicarse privado o no listado en este caso yo lo puse en público así es que le voy a poner publicar de todas formas que es exactamente todo lo que le tienen que hacer ustedes amigos que están viendo este vídeo para que nuestro vídeo no se vaya a quedar así en incógnito que quede al público para que de esta manera todos este encuentren nuestro vídeo aquí ya nos está diciendo que el vídeo ya se subió como ven lo estoy subiendo en vivo más adelante lo podrán encontrar en la plataforma en el canal amigos y ya aprovechando los invito a que se suscriban y espero que les sirva este tutorial que lo pongan en práctica y que usen esta opción de subir su vídeo en la aplicación del navegador y no en la aplicación original de youtube para que les dé mejores resultados en este caso aquí dice que ya se completó la subida del vídeo y ahora le damos en cerrar y damos por terminado por terminada el tutorial de cómo subir el vídeo un saludo a todos y hasta la próxima